Había una vez una niña llamada María, que tenía ocho años y vivía con sus padres en Valencia. Un día a su padre le comunicaron que debía irse a África a trabajar y tuvieron que mudarse. María nunca había viajado tan lejos y estaba nerviosa porque no sabía qué se iba a encontrar allí. Cuando llegó a su nuevo colegio, se sorprendió al ver que los niños y las niñas no eran como ella. Tenían un color distinto de piel. Además, algunos eran más altos, otros más bajos. En cambio, María tenía un color de piel más claro que el de los demás. Y por eso se sentía diferente. Al cabo de un par de semanas, los niños y las niñas comenzaron a hacer comentarios acerca de María sobre su color de piel. Y ella se sintió excluida. Así que una noche que María no podía dormir, pensó que podía coger maquillaje y pintarse la piel más oscura, como la de sus compañeros. A la mañana siguiente, cuando se levantó, María se maquilló y fue al colegio. Nadie la reconocía y todo el mundo creía que era una nueva compañera. Todos querían jugar con ella y ser sus amigos. Pero con el paso de los días y cuando María estaba totalmente integrada, decidió ir a lavarse la cara para mostrar que era ella. Todos se quedaron sorprendidos y tanto ella como sus compañeros se dieron cuenta que realmente el aspecto físico no importa. Y no es necesario cambiarlo, sino que lo importante es el interior de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!